hola yo soy alberto chávez y una vez más en viernes vamos a grabar un tutorial el día de hoy de hecho vamos a hacer un tutorial en algunas partes no sé cuántas pero vamos a hacer algo que pues ha sido relativamente bastante solicitado desde que estuve posteando en oniricum las los avances y es como hacer un optimus prime de la generación 1 de transformers la serie que vi yo sí sí así es de vieja la serie y pues nada vamos a dar inicio lo primero que vamos a hacer es traer a nuestra barra de herramientas lateral derecha con n aquí está por el monitor de teclado y mouse y ratón para que ustedes lo puedan ver vamos a activar background images vamos a agregar una imagen vamos a decir open vamos a buscar la que necesito y vamos a ver necesito está la parte frontal vamos a irlo trabajando por partes así que lo primero es que desde el top view vamos a hacer esto visible darnos de acá y vamos a la vista desde arriba con el número 7 del teclado numérico ojo que si no se ve es porque estamos en la vista de perspectiva con el número 5 cambiamos a la vista ortográfica muy bien lo primero que vamos a hacer es vamos a irnos al modo de edición con tap vamos a incluir un edge loop vamos a dar dos clics para mantenerlo ahí a deseleccionar todo con un box select b como que aquí sólo hemos seleccionado esta parte de arriba para seleccionar las dos vamos a dar clic acá en este botoncito y vamos a ser ve de nuevo se dan cuenta ahora sí y vamos a decir borrar vértices como se imaginarán como se imaginarán vamos a incluir un modificador de espejo o nivel así pues lo que hagamos a un lado pues se va a replicar en el otro vamos a seleccionar todo esto y vamos a escalar en el eje y para ir pues ya dándole un poco la forma del torso a nuestro robot vamos a hacer esta versión por supuesto de debajo el poligonaje para hombre para no complicarnos tanto la existencia vamos a escalar esto en el eje x para ir pues llegándole a perdón vamos a tener clic en y vamos de nuevo x y ahora qué pasó déjenme ver algo nos está haciendo un poco de estorbo ahí no sé qué es déjenme pensar un poco ah qué tonto perdón ahí está la cosa que tengo que mezclar esto un poco y ahora escalarlo qué tonto perdón vamos a hacerlo llegar ahí bien primera parte del torso hecha vamos por supuesto a incluir un par de de edge loops aquí para darle un poco más de realce a la parte está de arriba no ahora vamos a empezar a hacer esta parte de acá podemos añadir otro par de de hecho un cubo más chip a un cubo lo traemos hacia arriba y vamos a moverlo hacia acá recuerden que estamos en la con utilizando todavía el modificador de espejo así que vamos a quitarle el marcher clitín para que nos deje separarlos vamos a escalarlo por supuesto vamos a hacer esto un poco hacia arriba un poco hacia la derecha y vamos a escalar en el eje hay un poquito más más o menos por ahí para que nos quede pues la parte primera del brazo vamos a duplicar a este muchachón vamos a dar enter y vamos a bajar más o menos por ahí vamos a deseleccionar con un box select y vamos a ir hacia abajo si se dan cuenta pues hemos lo hemos hecho con todo el brazo precisamente porque tenemos activa nuestra en nuestra visibilidad vamos a extrusionar y a escalar en el eje x más o menos por ahí aquí podríamos hacer vamos a seleccionar a estos muchachos de acá vamos a la vista y vamos a hacer e s vamos a calar un poco e y permítanme un momento vamos a y dale ah es que estaba todo bien en el extrusionado perdón e s no es más e y para extrusionar un poquito sobre el eje y ahora vamos a escalar porque obviamente tiene una leve elevación ahora e y por supuesto que la división de materiales la hacemos luego e y de nuevo y ahora vamos a escalar en el eje x pues para darle la respectiva dimensión ahí tenemos pues parte del torso y parte de los brazos vamos a lo siguiente y vamos a extrusionar vamos a deseleccionar esta parte con a y vamos a hacer de nuevo un box select con estos muchachos y y vamos a ir pues siguiendo precisamente esta forma de acá ah pero un pequeño error acá vamos a subir estos vamos a seleccionar estos también vamos a subirlo sobre el eje x porque de hecho vamos a empezar a extrusionar siguiendo más o menos pues esta esta guía que tenemos acá esta guía que tenemos acá de nuevo con b para seleccionar la otra parte ahora sí vamos a hacer e y seleccionamos b para empezar pues a modelar la parte exterior nuevo con b nuevo con b de hecho escape vamos a insertar un edge loop precisamente precisamente aquí y porque esta parte del como quiera que se llame creo que se llama chasis o no de hecho el chasis creo que es toda la parte visible no ah bueno como quiera que se llame ustedes sabrán mucho mejor siempre lo he dicho y jamás lo he negado soy un ignorante casi total en cuanto a las cuestiones de automóviles se refiere hay hombre quisiera ser yo un poco más aplicado en el asunto pero por razones que desconozco realmente ese es un área que no me interesa pero ni poquito si lo sé para muchos esto es como blasfemia hombre hombre cada quien a sus gustos que voy a hacer ah ahí tenemos espero que no me odien por no ser yo como muy de automóviles pero como les digo hombre pa gusto los colores dice el dicho y eso es muy cierto que tal si a nosotros no nos gustara Blender ah sería un problema no les parece y extrusionamos por aquí no de hecho vamos a dejarlo un poquito por acá vamos a acercarnos otro poquito vamos a deseleccionar precisamente por lo que decíamos ahí arriba vamos a tratar de seguir pues la la forma que ya lleva este muchacho si se dan cuenta pues de hecho acá tendría yo que hacer esto un poco más hacia acá ah pero también tengo que seleccionar a este de acá arriba ahora sí no vamos a seleccionar solamente este de aquí y a este sí lo vamos a hacer un poquito para acá sólo un poquito ahora sí deseleccionamos deseleccionamos y vamos a extrusionar más o menos por ahí un edge loop más solamente para llegar hasta acá y saben que vamos a ir a la vista de alambre con Z y a b vamos a empezar a hacer esto un poco más esbelto una última extrusión hasta acá ahí tenemos que haremos ahora pues tratar de conquistar al mundo no ya en serio un cubo más al cual al cual vamos a traer hasta acá vamos obviamente a escalarlo de nuevo el R respectivo a para deseleccionar saben que sí sí vamos a hacerlo de nuevo sólo que en realidad no tendría yo que haberlo hecho de dentro del modo edición porque ya tenemos un modificador así que de hecho vamos a deshacernos de esto y solamente vamos a hacer ese y vamos a traer esto para acá y lo vamos a poner más o menos ahí porque tengo yo dos cubos ah porque se están espejando hombre vamos a borrar este hay ahora sí vamos decía a hacer esta parte de acá y para ello podemos salirnos del modo edición e ir de nuevo para acá porque porque aquí vamos a hacer de nuevo la cuestión la cuestión decía yo que me sucede del cubo pero es precisamente a este cubo al que vamos a espejar existe el verbo espejar nos queda de tarea me acaba de dar una enorme curiosidad aquí sí vamos a ir en modo edición vamos a ingresar ese edge loop ahí vamos a deseleccionar o vamos a hacer un box select vamos a borrar esos vértices y ahora a ese muchacho que tenemos ahí sí le vamos a dar el modificador de espejo vamos a decir que sí que lo necesitamos que se que hagan clic vamos a poner una v vamos a hacer a este muchacho un poquito hacia adentro y si se dan cuenta pues esto tiene que estar un poquito hacia arriba y vamos a ingresar un edge loop por aquí y ahora deseleccionamos y vamos a subir solamente a esos dos muchachos de acá deseleccionamos de nuevo vamos a seleccionar a estos dos ojo que hemos seleccionado dos el de arriba y el de abajo por eso dije yo dos porque efectivamente eran dos ahora deseleccionamos de nuevo una box select y vamos a extrusionar un poquito nada más vamos a escalar no es más vamos a extrusionar de nuevo ahí y ahora sí extrusionamos hacia los lados obviamente vamos a hacer el respectivo en las respectivas modificaciones vamos a ir hasta acá a este de acá a estos dos específicamente los tenemos que bajar un poquito y ahora vamos a ingresar otro edge loop más o menos por ahí y pues por supuesto a estos dos los vamos a traer a este lado de acá ahí tenemos la parte de la pelvis si es que se le puede llamar pelvis a una parte robótica y ahora pues simplemente vamos a salirnos del modo edición para añadir un cubo más vamos a traerlo para acá a este no necesitamos espejarlo insisto con el verbo que no sé si existe prometo que para la próxima semana hombre sí me acuerdo voy a averiguar si el verbo espejar existe más o menos por aquí y hacia arriba vamos a bajar a estos dos más o menos por ahí y vamos a ingresar un par de edge loops y vamos a hacerlos hacia un extremo porque vamos a seleccionar a estos y a estos para que se vayan hacia abajo si ah saben que de hecho vamos a hacerlo así como que dice como quien dice a ojo de buen cubero y vamos a traerlo hasta donde debería de estar quizá mejor demasiado abajo y más o menos por ahí y lo mismo vamos a hacer acá ah con estos dos muchachos de acá mmm que de nuevo me fui demasiado abajo más o menos por ahí nos falta añadir un edge loop más o menos por aquí y a de hecho ya estaba seleccionado aquí vamos a hacer un engrosso sobre el eje x pues para darle una forma más en más cercana de nuevo vamos a añadir un cubo lo vamos a escalar vamos a ir a modo de edición edge loop a b x x vértices de nuevo un mirror le voy a quitar merge y seleccionarlo todo ahí vamos a escalar sobre el eje x para empezar a darle forma a las piernas del robot vamos a ingresar un edge loop aquí y a este pues simplemente lo vamos a hacer un poquito hacia arriba este también de hecho para que llegue más o menos a donde tenemos ahí la forma de la de la pierna vamos a deseleccionar hoy vengo con poca puntería para el teclado vamos a hacer que llegue hasta acá y por supuesto vamos a ingresar un par de edge loops hombre solo un par ahí y a este este de aquí lo he dicho el día de hoy mi puntería con el teclado deja mucho que desear vean él está corriendo una animación que no existe él entiéndase yo entiéndanme es viernes lo vamos a dejar exactamente como está por supuesto después vamos a a ingresar esta parte lo que sí vamos a hacer en este momento es vamos a irnos mejor a la vista desde acá para seleccionar solamente los que nos interesan y de hecho pude haber hecho esto jajaja vamos a dar x faces para borrar nada más la cara frontal vamos de nuevo a los nodos y vamos a ingresar otro cubo salimos del modo edición añadimos otro cubito lo traemos hacia abajo añadimos un modificador de espejo wait decía ahí añadimos un espejo ahora sí escalamos digamos por ahí deseleccionamos hacemos un b escalamos sobre x digamos ahí y ab extrusionamos sobre y b tenemos que hacerlo llegar un poco a la fuerza porque calculamos mal b vamos a hacer esto un poco hacia un lado ahí estaba bien es verdad y hombre que tendría yo que haberlo hecho también con este de aquí ese x para ensanchar un poco ahí donde necesita estar ancho y también acá ahí vamos por supuesto vamos a ingresar un par de edge loops ahí y vamos a hacer ese x para llevarlos hacia el borde más o menos ahí vamos a deseleccionar vamos a hacer b y vamos a hacer b y vamos a extrusionar sobre y para traer pues hacia abajo no saben que vamos a deseleccionar porque solo nos interesa estos extremos así que solamente es extremos vamos a deseleccionar b extrusionamos sobre y y por supuesto pues lo vamos a meter un poquito hacia adentro vamos que meter hacia afuera no se puede no es viernes es viernes es viernes disculpas ojo que no han sido errores de modelado han sido simplemente errores neuronales supongo más adelante vamos a darle más detalle a las manos de prime pero de momento de momento solamente vamos a hacer dos cubos simples llanos y sencillos vamos a modificar las manos más adelante decía quizá más con la herramienta de esculpido y aprovechamos de nos a la vez para ver cómo podemos esculpir el sculpt mode pero pues de momento que nos baste con con esto solo vamos a dejar insinuadas las manos del robot de uno de los robots más poderosos e impresionantes que le hacía los mandados a masinger z hombre tal vez tal vez no sabe quién es masinger z a por comenzar está muy joven si usted no sabe quién es masinger z está muy joven uno no ha vivido dos así que puede ver este tutorial vaya y busque por ahí todavía debe haber algunos lugares en donde se pueda ver masinger z véanlo créanme eso cambia la vida vamos a hacer lo último vamos a salir del modo de edición y vamos a venir a parte de la cabeza vamos a traer el cubo que acabamos de ingresar hacia arriba y a este si vamos a escalar un poquito nuestro cubo vamos a ir al modo de edición control r vamos a ingresar el edge loop deseleccionamos hacemos b para vos select x y ahora si vamos a añadir pues nuestro mirror a este si me interesa lo que hace uno quede pegado al otro y pues lo primero es lo que vamos a hacer acá ve vamos a ir hacia abajo y vamos a ir acá la parte de la oreja si es que se le puede llamar de esa forma pues la hacemos despuesito cuando estemos dando un poquito mas de detalles aunque a estas alturas pues si de hecho ya vamos a empezar a darle un poquitito nada mas de detalles a la cara de este super robot y vamos a hacer esto vamos a extrusionar sobre y mas o menos por ahí vamos a hacer control r vamos a ingresar un edge loop y a este de acá vamos a traerlo hacia aquí arriba y a este de acá vamos a también hacerlo un poquitito hacia arriba nada mas ahí esta parte de la cara del robot vamos a intentar pues hacerlo lo mas apegado a la realidad esto va entre comillas claro esta que se pueda no se le olvide masinger z búsquelo créame que si ustedes fan de bueno de un montón de cosas en realidad para comenzar del anime primerísimo en segundo lugar si ustedes fan de los robots y masinger z masinger z masinger z va a hacer que su vida cambie ahí estamos probablemente vamos a llegar hasta acá en el día de hoy solo vamos a terminar de hacer la parte del brazo vamos a añadir un cilindrito vamos a traerlo hacia arriba vamos a rotarlo sobre el eje x 90 grados vamos por supuesto a irnos al modo de edición vamos a añadir un espejito espejito y vamos a separar más o menos por ahí vamos a escalar por supuesto que vamos a escalar al muchacho y vamos a extrusionar sobre y decía yo perdón vamos a deseleccionar primero porque se extrusiona con todo el objeto seleccionado pues crean esto se hace un relajo que para que le cuento es mas podríamos no extrusionar sino que simplemente tirar para arriba vamos a salir del modo edición vamos a duplicar nuestro cilindro y lo vamos a llevar para arriba vamos a escalar esto escalar de nuevo escalar de nuevo vamos a escalar en todo menos en el z y ahora vamos a la edición ahí que como nos ha quedado bueno salgamos del modo wireframe y pues ahí tenemos vamos a ir a verlo de lado y ahí está nos falta algo más antes de dar esto por concluido vamos a ser parte de los pies les parece vamos a ir a ingresar un cubito vamos a ir a modo de visión vamos a añadir un mirror de nuevo y separamos y escalamos y posicionamos adecuadamente más o menos ahí vamos a salirnos de acá vamos a ir al modo de wireframe otra vez y vamos a dejar nada más insinuado lo que vamos a hacer después que es precisamente pues vamos a ingresar un edge loop ahí y uno más un poquito arriba de este porque obviamente luego vamos a extrusionar hacia adentro estas estas caras en estos momentos solo lo vamos a dejar repito insinuado saben que quizá vamos a añadir un par de cilindritos más vamos a salir en modo de edición añado cilindros decía rotamos sobre x 90 grados escalo lo más que pueda quizá más o menos por ahí voy a edición añado el mirror respectivo separo posiciono deseleccionó hago B y hago hasta arriba ahí y vamos que de momento tenemos parte de nuestro robot hecho hoy sí lo último antes de que se me olvide vamos a ingresar esta parte del medio a la cual no necesitamos hacerle ningún mirror porque pues ya vamos a dejarla escalada como debe ser ups era en x perdón repito esto es nada más la insinuación de la gran mayoría de la de la estructura básica digamos del robot que va a terminar siendo pues obviamente un poco más mucho más de hecho no un poco sino mucho más detallado de lo que lo tenemos acá solo déjenme venir acá en faces yo necesito borrar esta cara de acá faces ahora sí para que luego pues terminemos de hacer lo demás del robot llegamos hasta acá por razones de tiempo y salud mental nos vemos espero yo la próxima semana infinitas gracias por ver y por enviarme sus solicitudes recuerden estamos a la orden en el blog a guatemala 2 punto blog spot punto com a través de twitter en la cuenta arroba a guatemala y en los perfiles de facebook y de google plus alberto chávez en facebook alberto guatemala si mal no recuerdo en google plus a la orden como siempre muchísimas gracias por ver hasta la próxima semana espero y si es hasta entonces pues larga vida al software libre no recuerdo